¡Jujuma! Me cuentan mis amigos que andas acompañada de otro caballero Que te han visto feliz tomada de la mano diciéndole te quiero Pero como ocultar que aquellos comentarios me causan sufrimiento Si este pobre corazón por ti aún tiene sentimiento Si este pobre corazón por ti aún tiene sentimiento A un palcito por ti mi amor Mil veces me pregunto si nuestra diferencia fueron fuertes motivos Para que tú cambiaras y nada entre nosotros volviera a ser lo mismo Pero me queda claro que tengo que olvidarme hasta de tu bello nombre Porque ahora te refugian si los brazos de otro hombre Porque ahora te refugian si los brazos de otro hombre Jamás sentí temor al lado de ti Porque tu amor me daba seguridad Nunca pensé que aquella felicidad un día se terminara En muchas ocasiones te descuidé Sé que necesitabas de mi atención Y como tantas veces te la negué Otro te cortejaba Ahora te refugian si los brazos de otro hombre Porque hay que estar pendiente Ahora te refugian otros brazos Donde despojaste el sufrimiento Para ser feliz porque a mi lado Todo fue amarguras y tormento Todo fue amarguras y tormento Ahora te refugian otros brazos Donde despojaste el sufrimiento Para ser feliz porque a mi lado Todo fue amarguras y tormento Que Dios bendiga tu nuevo camino Y que aquel de lo que no pude darte Mil veces me pregunto y no concibo En otro brazo fuiste a refugiarte Que Dios bendiga tu nuevo camino Y que aquel de lo que no pude darte Mil veces me pregunto y no concibo En otro brazo fuiste a refugiarte Mil veces me pregunto y no concibo Jóganos los monstruos En otro brazo fuiste a refugiarte Música 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 Música